para toda la familia. Aquí comienza Así No Más. Así no más. De la mano de Claudio Delgado. Estás escuchando Así No Más. Por Conexión Abierta, donde vos estás. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Sí, señor, por supuesto. Bienvenidos en esta séptima temporada de Así Más. ¿Cómo andas, Leo? ¿Bien? Bienvenida, C.B., bienvenida Ornega. Para el liste invitado y lo presentamos ya al señor Pablo Fasari. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buenas noches. Axtlory. Ahora se va a ser opinólogo, que es lo nuevo que se usa. Panelista, me gustó. Panelista. Te puse en nuestra fanpage, que es así nomás, en Conexión Abierta, te puse panelista invitado, Pablo Fasari. Muchas gracias. Así que bueno, genial. Bueno, le mandamos un beso a Paula, al principio, que está con un problemista familiar, que está con la Abu y la tía, así que por eso no pudo estar con nosotros. Le mandamos un beso a Mariu, que está en España mirándonos. Le mandamos, y también le mandamos un beso a María Rosa, a la medicada, a Agustina, también, que nos está mirando. Qué peligro. Qué peligro. Musicalizado todo hoy por el señor Luis Enrique, bienvenido, ¿cómo le va? Y por supuesto, la tenemos a Alejandra, nuestra amiga fotógrafa ahí con nosotros. Mirá. Hoy tenemos un equipo súper completo. Hoy está hecho un descontrol. El descontrol. Cristina más, que está con el cafecito. A Betún. Tenemos a Asistonta Nueva. A Asistonta Nueva. La tenemos a Andrea Alejandra, también, que viene de Egipto, que parece ser que le dieron los egipcios y la dejaron así. Es una cosa terrible hoy. Y no escucha todavía. Y no escucha todavía. Llámalos por teléfono, ¿qué número? Al 4-300-947-0. O nos podés mandar un... Un WhatsApp al 11-26-63-0264. Qué bueno, te lo aprendiste, la... Mentira. Lo chumbé un poquito al principio, se me complica. Al 26-63-0264. Tú borrísimo, tú borrísimo. Tú borrísimo, tú borrísimo. Tú borrísimo. Tú borrísimo, tú borrísimo. Tú borrísimo, tú borrísimo. Tú borrísimo, tú borrísimo. Tenemos Instagram y Tweet. Instagram, Instagram, arrobasinomas.ok Y para el Twitter, arrobasinomas.ok Todos juntos y puntos. Todos ok somos nosotros. Todos ok somos nosotros. Está todo confirmado. Es lo que hablamos ahora del Twitter. A mí me gasta porque no me falta nada con ok a mí. Pero yo no entiendo por qué se dio eso de soy el original y me pongo ok. Porque hay muchas cuentas truchas y a nosotros nos van a quedar copiados. Pero ¿por qué el ok? Sí, a mí también no me quedamos claro. Porque somos todos huequitos. Porque algo me lo hizo de manera original y todos nos copiamos de ser el original. Digamos que ok hago otra. Ya está. Esa me gustó más. Ok hago otra. Un día como hoy. ¿Qué pasaba? Un día como hoy en 1922 nacía Marco de Nevi, chicos, escritor argentino. Mirá vos, ¿qué pasaba un día como hoy? Un día como hoy del año 1906, Figueroa del Corte inauguraba el edificio del Congreso Nacional. Mirá vos. Está bien mantenido el Congreso, ¿no? Por dentro o por fuera, ¿cómo va? No, por dentro o por fuera. Ah, sí, ¿no? No sé, yo creo que lo mantiene mejor de adentro que para afuera. Sí. No es que quiera entrar en política, chicos. No, que ver. Está todo más que bien. Si hablamos de... Sería una noticia insólita. Se mantiene mejor los que están adentro, claro. Se mantienen mejor los que están adentro. Claro, yo creo que bueno, ¿no? Hay como... Hay que reformular la luz, ¿viste? ¿Le llegará también como a nosotros? No importa. Sí, pero la deben guardar en el cajón que nunca abren. Bueno, estamos acompañando este momento con un cafecito cabrales, por supuesto. Que estemos convidados, ¿no es así? Muy bueno. Gracias, Martín Cabrales, por apoyarnos en esta séptima temporada. Y recordá que, si no es Cabrales... No es café. Muy bien. Este programa es un escándalo bien leí todo bien. Cambiando, ahora vamos a la noticia insólita. ¿Vos vas a empezar vos con la noticia insólita? ¿Me contabas algo hablando de viajes del exterior? ¿Le pasó algo a Pablito? Pero esto es posta, ¿eh? En noticia insólita la tele saca el Guinness propio. Ahora. Insólito total, de vacaciones por Italia, mochilero, paro en Nápoles, perdí el avión de regreso, pero quería ir a San Paolo. Al estadio de Nápoles, del equipo donde jugó Maradona. Estaba cerrado. Me quería matar. Golpeo la puerta. No me metí un menú. Me quería matar. Golpeo, no pasaba nada. Empiezo a bordear el estadio y me meto por un agujero. En tres. Se mandó. Me mandé, me mandé. Ya, buen atrevido iba. Mal, mal. Imagina, de a pocas horas quería conocer. Ese viaje mío en Europa fue mucho de canchas. Mirá, me gustaba mucho el fútbol internacional. ¿Sos fanático de las canchas? En ese momento sí, y ahora no. Ay, que va a ser un gran chiste. Un jueguito de palabras. ¿Sos fanático? 23 y 5. Se puede, se puede. Hacelo, Pepe, hacelo. Bueno. Bueno. Me llaman. Vení para acá. Yo, imagínate, me asusté y dije, no, me van a matar mafias. No, me van a matar a palos. Viene mal, ¿viste? Como curarme. Y yo digo, no, 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 pará, pará, pará. Y yo tenía una remera de Maradona agarrando la copa, ¿no? La típica. Cuando les muestro la remera, los tipos cambian completamente. Te amo un fori de la copa. Ah, qué amor. Tan cual, tan cual. Un fori de la copa. Cambian completamente su actitud y me invitan a todo lo que era la parte de recepción. Me abren el estadio, me invitaron a comer. Yo no podía porque me tenía que ir. ¿Perdonado? Claro. ¿Fue todo de arriba porque sí que eras argentino? Por mostrar acá y decir, no me caigan la copa. No me caigan la copa. No tomate la... No voy a creer. Pero yo voy y seguro a mí me cobran el doble. No, vas y te echas porque piensas que querés a palar. O te echas. Dejaste de joder. No, no, no. Yo no lo voy a creer. Acá hubo un arreglo, hubo un arreglo más. Tráeme una. Averigúame dónde está la Wonder, por favor, productora. No, pero si vos encima vas con esta remera. ¿Viste? ¿Qué me dijiste soy? Que parece que te la corrió el poche. Lo de la mano ella dice que porque practico mucho con esta mano. Pero yo puedo hacerlo con las dos manos. Esto fue un ensayo. ¿Cuánta información? Como que no sé qué hacer con eso. Bueno, porque lo hago y todo con una selfie. Contame la noticia insólita ya, Ornela, por favor. Vamos con la selfie. Chicos, ¿se imaginan que una mujer instale un lector de tarjetas para que su marido marque tarjeta cuando llegue a la casa? Joder. Horario de llegada, toque de queda 21 horas, señor. No más tarde. Un minuto más tarde, un kilombo tiene la casa. Qué perra. Qué tipo de kilombo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo hizo ella? Ya está poniendo un lector de la casa. ¿Quilombo o no? A ver. Bueno, la cuestión es que esta esposa china se cansó de que su marido llegue siempre tarde con la excusa de que tenía trabajo extra porque encima trabajó en la empresa de internet. No. Así que averiguó por internet y encontró en un espacio llamado Weibo, una red social china, un... Weibo. Marra la cámara, la cámara. Va a pasar por elante de la cámara. Es tu amigo, presentá. Se vio la cabeza. Bueno, resulta que esta mujer encontró esto publicado y pregunta, ¿no? ¿Qué era esta especie de aparato en donde uno marcaba tarjeta? Y le explica que había instalado esto justamente porque se había cansado de que su marido llegara tarde y era una especie de control de maridos. Y el marido lo hacía. O sea, ¿pero qué pasa? ¿Una tarjeta? Pasa una tarjeta, entonces vos después tenés una lectura, un escaneo donde te marca la hora en que marcaste como el trabajo. Como el trabajo. Exacto. Y si llega tarde, castigo, ¿qué pasa? Entonces, la mina le dijo, básicamente, si vos llegas un minuto tarde con alguna excusa barata, acá no entras más. Perdí el presentismo. Dale, abre la puerta. Perdí el presentismo. ¿Cómo lo ves, Pepe? Perdí el presentismo. 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 Un contador de sexo. ¿Ah? De mi casa. Un contador. Un contador de sexo. Pero para que si no va a funcionar nunca. ¿Vos decís? Yo digo. O, 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 no. Ya está, ya está, ya está. No se la voy a hacer. Che, no, y si funciona capaz de por... ¿Sabés lo que pasa? Quizás por vivir. ¿Sabés qué? Ahora es una estrella. Mirá, ahora es una estrella. Mirá cómo se la voy a volver. Esa crisis. Claro, ya sabés qué. Ahora es Barba Streisand, boludo. Tenemos Barba. Poneme algo de Barba Streisand, por favor, porque es dedicado para ella. Quiero a Barba Streisand. Le leo a otro, digo. Le leo a ver. Me gustaría tener la rita de Barba Streisand. ¿O no? Igual. Y la cantidad de chongos que se levantó la Streisand. Por favor. La edad de la Streisand no. No, no, la edad no. La nariz, bueno, por ahí, porque tiene una nariz interesante también. Bueno, pero si no, si no... Pero es oberpa. Es oberpa la nariz. Ah, yo pensé que elegiste una barba. Ah, yo pensé que elegiste una barba. ¿Qué pasa? No, no, no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma, Toma, Toma. Toma, Toma. Ay, Dios. Tu noticia de solita que dirá. Ahí te levantó la estrella, pero tu noticia de solita no. Qué bueno. Nace la estrella. Ével Ice. Qué gracia de vos. Ével Ice. Buena como... Ével Ice. Nombre de perfume. Nombre de perfume. Oléla, oléla. Ponétela toda. Así. Rociate un ala, ¿eh? Para vos, para vos, Quiroga, con amor. Que nos estás mirando, Cristian. Le mandamos un beso a Cris. Está mirando. Bueno. Vamos, vamos a ver la papa. Se vio todo ya. La pasamos nerviosa. Yo sabía que eso iba a ser. Yo sabía. No sé por qué, pero entré en calor. Bueno, sacá. No, sí, después me sacó todo. Tranquila, tranquila. Y después de lo que voy a hacer... Yo te digo algo. El programa viene aquí en vivo. Dale. Dale, sí, dale. Bueno, le dedica a Serenata, a su novia, en una radio y se entera que lo engañan. Ay, pobre boludo. Un boludo importante, ¿eh? Todo venía de maravillas. La cabina, la música, el ambiente. De repente se escucha un llamado de una persona que ya me dice, quiero dedicarle este tema a mi novia. ¿Cómo se llamaba la novia? Antonia. ¿Sí? Entonces, bueno, de repente agarra y dice, bueno, quiero dedicarle porque Antonia es el amor de mi vida. Quiero darle la sorpresa. Hace tres años que estamos juntos. Quiero ofrecerle matrimonio. Hasta ahí venía todo bien. Llaman a Antonia. ¿Sí? ¿Atiende a Antonia? Hola, sí, ¿qué tal? Hola, mirá, te dedica, te estamos... Bueno... Antonia mime. Se me cayó la argolla a Antonia. Se me cayó la argolla. Me caiga la dentadura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la llaman a Antonia, le dicen, Antonia, mira, tenés una persona que te está dedicando a un tema. ¿Quién crees que puede ser? Este tiene un nombre que no era. Y agarra y le dice, y yo creo que es Arturo. Y si Armúndez Pelote, porque ahí agarra y dijo, ¿cómo Arturo? Yo soy José. ¿De dónde sacaste ese Arturo? Y bueno, ahí es Armúndez Pelote terrible y así que esa es mi noticia y es solita en México. Un chistecito para... Arturo, 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 Arturo Pelote duro. Estaba pensando lo mismo, fue la típica Arturo de Soleto duro. Bueno, pero justo con estas palabras nos pasa en este chivo. No, no, no. Queda feo. Salgamos, dame cinco. ¡Cállate! Agüita. No, dame cinco, dame cinco, chiva. Bueno, hoy vamos a remarla con... Tenemos varios temas que vamos a debatir, por ejemplo, y que van a opinar. Tenemos una opinión de Beatriz Salomón, una opinión de Muscari, una opinión de Silvia Peirú y la Wonders estarán, no sé, por dónde, ¿cállate ahí? We Wonders, ¿dónde está? Bueno, ¿qué le propones, Silvia, para debatir con Pablito y con toda la gente que está del otro lado? Algo que realmente está preocupando mucho a los padres es que tiene que ver con el juego de la ballena azul. Es algo que, bueno, empezó en Rusia, después empezó en España, se maneja por Instagram, por Facebook, gracias, por Instagram, por Facebook, por Twitter, y realmente llegó a la Argentina. Si se cae hay que sacrificarla. Realmente llegó a la Argentina. Tiene que ver con un juego donde vos te anotás en un grupo y esto, por supuesto, está orientado para adolescentes, ¿no es cierto? Sí. Pero hasta el momento... A las mentes más vulnerables. Sí. Es terrible. En Rusia, 100 muertos. Porque son 50 etapas. Pero, ¿cómo es el jueguito? Algo así. Primero tenés que empezar a tatuarte con un cuchillo, cosas pequeñas, dibujos pequeños. Es calificaciones. O sea, te vas, claro, y te vas haciendo el dibujo de la ballena. Cuando terminaste en el brazo de hacerte el juego de la ballena, ahí directamente te ordenan de que te suicides. Ah, bueno. Tenés como un unir puntos. Un unir puntos, exactamente. Sí, una secta virtual, lo que nos toca vivir en estos tiempos. Exactamente. Esto pasó siempre, pero ahora lo tenemos más cercano porque todos estamos dentro de la gran red que es la internet. Pero esto también pasaba desde el KKK hace años en Estados Unidos. Total. Y lo peor que acá en la Argentina se hizo... No, te iba a decir que también leí que como salió, esto es un grupo de gente que quiere hacer un mal, ¿no? El chico ruso que lo inventó, aparentemente, que está preso. Mirá. Se suicidó, se suicidó. Ah, mirá. Se suicidó en la cárcel de Rusia. Sí, sí. Terminado, sí. Y en Brasil y en España salieron grupos para hacerles la contra de alimentar esta mente adolescente, con que no todo está tan mal, también una cosa como de 50 pruebas, pero para el lado de la vida. Estamos hablando de un segmento de público dirigido de qué edades? Y adolescentes. Adolescentes. ¿Qué se llama? De entre 10 o 15. 10, 10. Claro, más de 16 años. Y 16 años. Sí, por lo menos. Horrible. Ahora, ¿a dónde están los padres? Primero eso. Bueno, ¿por qué no controlan esto? Y además me imagino que un pibe debe tener dos dedos de frente como para saber que si te vas a andar cortando, te podés desangrar, digo, pueden pasar un montón de cosas. Y hasta qué punto es convencerte de que está bárbaro matarte por un juego. O que solo estás para que vos hagas eso. Pero por qué cosas que solo estás, claro, ¿dónde están los padres, reitero? Esto pasa a las 4 de la mañana, arranca a las 4. Es verdad, a las 4 y 20 se tiene que hacer. 4 y 20 de la mañana empieza. ¿Por qué a las 4 y 20? Es el horario que ellos ponen, claro. Es el horario que ellos ponen. Lo que no hay horario es para esto. ¿Sabés qué es lo peor? No, una sola cosa que decime, perdón, Claudio. Lo peor es que se hizo una encuesta acá en la Argentina con chicos de 8 años, donde los padres y los psicólogos preguntaban en las escuelas si conocían a este juego. Chicos de 7 y 8 años lo conocían. Es terrible. O sea, que ya llegó el horario. O sea, porque estamos hablando de criaturas. Está viralizado. Exactamente. Cerealfor es la manera más práctica de comer cereales. Contiene fibras, ingredientes de origen natural y una riquísima y exclusiva combinación de diferentes cereales y frutas. Hoy vamos a comer, Pablito, te doy este traje de chocolate. Excelente. Cereales combinado con lo adióntico de chocolate. Seleccionada, miel y cubierto con granizados de chocolate. Y recordá que el día es mucho mejor. Con un serial horror. Con un serial horror. Para Paulita, que estaba teniendo chocolate. Chocolate, justo ahorita que chocolate. Pero viste que dicen que cuando uno come mucho chocolate es porque no tiene sexo. Ay, la banda al frente. No, no es. ¿Dónde estás leyendo vos? No leas, no creas todo lo que lees. No, es mentira. Te voy a terminar jugando a la base caso, Claudio. ¿Sí? Jamás me suicidaría por sexo igual, pero... Con la barra de chocolate. No, pero para que está comprobado que dice que el sexo te da como algo para la angustia de que cuando no tenés sexo tenés que comer chocolate. Hola. Exacto. Hola, mirá. De ver andorfinas. Hace calor. Estamos escuchando. Es como que... Un calor. Hace un calor. Un calor. La que está abajo, te mirás. Qué gente que se burla de esas cosas. Qué feo. Qué feo. Es otra también, ¿no? Con Anto. A mí, la verdad, me hizo mal el todo. Nunca me pareció gracioso. Lo de la chica. Bueno, vos sabés que... Nunca lo terminé de ver entero. Y después cuando salió a hablar el padre... Cuando dijo que tenía un retraso total. Me pareció... Me pareció feo. De cosas que nos reímos... Bajo. Suele pasar. ¿Entendés? A la padre, perdóname. A la padre, escúchame. Sabiendo el problema que tiene su hija, ¿hay necesidad de dejarla? Ahí volvemos a lo que preguntaste antes vos y cómo hacemos con los padres. ¿Sabés qué es lo que pasa? Cómo se controla la conexión. Yo no... A ver, yo a mí me estaba haciendo y no le dejo subir fotos de nula. Ya empezamos mal en el Facebook. Tampoco la podés aislar del mundo porque tengo una discapacidad. No, pero si le das un instrumento que es un... Hay que tenerlo controlado. Es un tema complejo. Exactamente. Está bien lo que vos decís, porque de repente vos no podés agradecerle, no subas ese video a Facebook. Sí, porque no tengo un teléfono. Exactamente, porque las redes sociales te van llevando. Se viralizan. Se viralizan. Y además también podrías sufrir bullying porque, ay, no tiene teléfono. Ay, mira, hablando de bullying, la sal y sufrió bullying. La cosa que hoy salió otro video de esta chica. Ya como famosa. Claro. No lo mire, la verdad que no lo mire. Y no lo falta que vaya bailando. Y mira, todo podría ser en este país. Qué sé yo. El tema, si va por buenos motivos, bárbaro, que no vaya para que la ridiculicen. Esa es la diferencia. Sí, pero es que para eso va a ir bailando, para que la ridiculicen. Si no, ¿por qué la van a llamar? Si no, no la van a llamar. Lamentablemente. A ver, Tineri no es tonto. Si le va a servir como réctima, se va a ir ridiculizándola. Si no, no le sirve. Vos sufriste de bullying. ¿Es cierto eso que leí en la nota? A ver. A ver, por nombrar un bullying, por eso, la traje acá. Sí, sí, sí. Yo dije, me deliraba. Claro. ¿Qué te decían? Que va más a mi época. ¿Qué te decían? ¿Tu hermana, no? ¿Qué te decían? ¿Era por tu hermana? Y mirá la wonder lo que es, mirá la wonder. Ay, mirá, siempre es tarde, llega la wonder. Si hablamos de la de tu hermano y llega la wonder. Mirá, lo que es muy bonito. Con sombrero. Ahí va. Para vos, le damos un aplauso a Marcela Wonder. Bienvenida. Falla, falla. ¿Eh? No falla. ¿Viste? Y yo te fallo y yo no falla. Una cosa sí, una cosa no. No, no, no. O sea, la llegada tarde puede ser, pero que no fallo, siempre estoy. Siempre está. Terminame y le voy a preguntar a ella si alguna vez te hicimos. ¿Te hicieron bullying? Sí. ¿Por qué? Porque a vos te hicieron para que no quede colgado él. A vos te hacían porque tu hermana era famosa. Pero no la llamamos bullying. No, por eso. Me deliraba. Te deliraba. Me deliraba de madre mía. Pero está bien con las claves. No, no, no. No me acordé. Esas palabras nuevas no las compro. Para que las claves. Para mí es quemar. No me quemes una película. Claro. Porque soy muy noventas. Está bien. Entiendo la palabra bullying. El marketing. Me parece perfecto lo que se hizo en la nota, en la entrevista. Pero es una cuestión más de que te deliraba. Me cantaba la cancioncita. O si no, también. La de grande pasta. Sí, y había un tema muy fuerte de flema. No sé si alguien está más o menos. Y bueno, el tema era fuerte de verdad el tema. O sea, Angie entrega, Angie entrega. No sé qué. Le crecieron las tetitas. Ay, no. Y me lo he re encantado. ¿Pero vos sos cuidado con tu hermana? ¿O eras cuidado con tu hermana? No, ya no. Ya no. Ahora ya no. Pero yo en su momento. En su momento obvio. Sí. Por supuesto. Pero la dejaste cuidar a tu hermana. ¿230? ¿Qué era cuidar? No sé. Ahí está. ¿Le controlabas con el marcador? Ahí está. Era este. ¿Con el marcador? ¿Este era capaz de la hermana poner el marcador? ¿Cómo querés que vengan y me canten un par de temas así? Y yo reaccionaba. Yo reaccionaba. Y llegué a lastimar a la gente. Tenía, era. ¿En serio? Tenía muy buena puntería yo. No era fuerte porque era chiquitito. Pero tenía muy buena puntería. ¿Le pegaste a alguien por tu hermana? ¿Sabes cómo tiraba piedra a los lugares donde quería? Ah, bueno. Ah, bueno. Esto, esto ya es. Es increíble. Qué bueno. Ahí tenés algo insólito. Ahí tenés algo insólito. Bueno, che. El tema de la pareja es importante. Yo quería hacer una pregunta para ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿hacer terapia de pareja te ayuda o te hace dar cuenta que realmente el amor se terminó? Me parece que es una rayo. Pero es que no, nunca hice terapia de pareja, pero no sé, creo que puede ayudar. ¿Tu opinión sirve? Puede ayudar. ¿Puede ayudar? ¿La tuya favorita? También. Nunca hice terapia de pareja. Nunca hice terapia de pareja. Nunca tuve pareja, va a decir. No es que lo pensé, digo, bueno. Vamos a hablar. ¿Ahora harías terapia de pareja? No es que lo harías terapia de pareja de pareja, pero seguramente si alguna vez la llevo a necesitar, no tendría un prejuicio para usarla. Sí me parece que, por ejemplo, la terapia de grupo puede estar re bueno y no para la pareja, sino para algo laboral también. Por ejemplo, yo acabo de reestrenar Extinguidas, que es una obra que está hace casi tres años en escena. Y si bien las actrices se llevan genial y nunca hay problemas, la otra vez estaba pensando que estaría buenísimo contratar un psicólogo o una psicóloga quizás para tener un par de charlas con el grupo y charlar sobre la dinámica del grupo. Y eso, porque imaginate que al estar tres años juntos haciendo gira, temporada, etcétera, etcétera, ya somos como una familia con todos los problemas y todo lo bueno y lo malo de una familia o de una pareja. Así que sí, soy muy pro. Pro terapia pareja, pro terapia de grupo, pro terapia individual, siempre por la terapia. Me parece que todo lo que suma siempre es bienvenido. Les mando un beso. A todos los que tengan problemas, acudan a terapia. No, no quiero. ¿Qué capo? Eugenio, 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 Eugenio. Sigo hablando, sigo hablando. Se quiere callar. Eso lo voy a decir ahora, Eugenio. Bueno, yo estaba diciendo. No, bueno, vayan a ver en el Palacio Argentina a Extinguida, por supuesto. Muy buena hora. Viernes y sábado a las 21.30. Ahora ya te lo dije. A mí me parece que la terapia es muy valedera también. Si te das cuenta que... Mirá qué cámara. Y después cuando te veas haciendo las señas raras a Pepe, te vas a reír mucho. Te digo. Porque me siento así con las manos. Sí. Bien. Estaba diciendo que me parece muy validero de todas maneras que la terapia de pareja te haga dar cuenta que se terminó el amor. O sea, qué más sano que darse cuenta y querer continuar. La terapia de pareja me parece que no es la receta mágica para salvar cualquier cosa que no funcione. Y yo digo, ¿cuándo se da cuenta, Marcela, que se termina el amor en una relación? ¿Cuándo piensas? A ver, porque hay que darse cuenta. Vos no pensabas esto, ¿no? No, no, no. Y cómo hacer. Porque vos, si te termina el amor, también decís, qué barronazo. Gracias. ¿Cómo haces? No sé. Mirá, tiene música tuya. Marcela está en la... Si te das cuenta que se terminó el amor, o sea, no entiendo. O sea, hay que seguir. Igual, no. Ya está. O sea, vos a veces... A ver, si te estás en una relación, se termina el amor y decís, chau. Y sí. O sea, si yo no siento amor por la otra persona... Lo cortás así de una. O sea, es que eso pasa o no pasa. Y no, o sea, no se puede remar en algo que no sentís. Pero viste que a veces hay relaciones, no sé, han visto, no solamente películas en la vida real, a veces hay relaciones que uno dice, la quiero cortar, pero... Y hay algo que... Eso es miedo. Eso es miedo. Eso es miedo a perder cosas, miedo a perder... No sé, cosas que te da la pareja o... El acostumbramiento también y pensar que no va a haber nada mejor después de eso. Claro, eso es miedo. A veces lo piensa uno, ¿viste? Como si no... Cuando decís perder cosas materiales decían... No, no, no. ¿De qué cosas? ¿A qué es eso? El amor, como si no voy a poder amar de nuevo, no voy a encontrar a otro hombre como él... Claro, el miedo en general. Después te das cuenta que no, que no pasa nada. Y más cuando hay hijos de por medio también, hay muchas parejas... Bueno, ahí ya es diferente, ¿no? Que se dan cuenta cuando sus hijos crecen y empiezan a hacer su vida, que ahí se encuentran solos con sus hijos. Porque cuando los hijos se van, la pareja, directamente ahí queda la pareja sola. Y ahí es donde me parece que se siente esa soledad, ¿no? Me parece que el problema que tienen muchas de esas parejas es que se olvidan de ser pareja por más que tengan el cual. Viven para sus hijos. No tienen... Pierden la relación, ¿no? Como... No solamente cuestión de intimidad, sino el tiempo de disfrutar de la pareja. Es como, bueno, el único rol que tenés entre el matrimonio es ser padre. Y te olvidaste del resto, ¿no? La persona también necesita... De estar con vos. Bueno, ¿les cuento algo? Sí. El 70% de las parejas que hacen terapia de pareja se terminan separando. Me parece bárbaro. A mí también, me parece genial. Vamos, vamos por la música. Sí. ¿Qué hacemos? No, pero es que si no, no se puede seguir. Es que si ya llegás a la instancia en que necesitas una terapia, hay algo... Raro, ya. A ver, pero hay otra diferencia. A ver, cuando vos haces terapia, una cosa es terapia de pareja y otra cosa es terapia... No, no, no hablas de terapia personal. Por eso. Vos podés tener un montón de drama. Pero si ya llegás a la instancia en una pareja en la que necesitas la opinión de un tercero, objetiva para ver qué es lo que está pasando, bueno, chicos, está la comunicación pasando... Pero si vos vas a tu terapeuta y le hablás de tu pareja, por ejemplo... Es otra cosa. Es otra cosa. Y es diferente. Porque te pueden pasar cosas a vos... No es terapia de pareja. Con respecto a vos, quizás. ¿Y si ese terapeuta también lo tiene a tu pareja? No se puede. No se puede. No, no, no. Es una locura. Hay casos que sí, que han pasado. Bueno, pero yo creo que pasa por una falta de ética del profesional, ¿no? Del profesional no lo... En cuanto te das cuenta, porque ataste cabos, deberías... Marcia, ¿te cuesta estar en pareja? No. Pero en este momento no quiero estar en pareja. ¿Por qué? Y porque estoy enfocada en mi carrera. Igual me encantaría. No es que no quiero para siempre. Sí quiero, pero... O qué sé yo, no sé, no puedo. No puedo pensar ahora, tipo, tanto. Es una buena postura decir, a veces, ¿no? El tema de la profesión y el tema de una relación, ¿no? Es que para mí es un tema... O sea, no es complicado porque no lo tomo como complicado. Me gustaría estar en un momento de mi vida. Igual, o sea, es todo para el futuro. Pero si llega a aparecer el amor de mi vida... ¿Serías capaz de dejar por ahí tu carrera por el amor? No, eso no. Seguro que no. ¿Vos, Pablo? No. ¿Definitivamente seguís con tu carrera? Mi carrera. Obvio. ¿Qué difícil es una decisión así? No, en realidad intentaría vincularla, ¿no? Vincularla, jamás diría que no. ¿Se puede vincular una relación en esto? Porque eso es una profesión difícil, todos lo sabemos. Para que alguien te avance. Bueno, pero si alguien te conoce y sabe a lo que vos te dedicás... Claro. Te tiene que mandar. Sí, a lo que tiene que manejar. Aparte, te conocen así. Claro. Es como lo que dicen las bailarinas. Me conociste así. Me conociste con el conchero y ahora querés que sea, ¿no? Sí, una madre casa. Cocino con el conchero. Claro, claro. Si te gusta bien y si no sacas menos, claro. Claro, te vas a poner un batón y después... Muy cochino. No, no, no. ¿Tenemos música preparada? ¿Ya? ¿Viste? Para ponerle un paño así de... ¿Qué tiene ganas de escuchar? Así me... Sorprendeme. ¿Viste que ahora se hace decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tiene que decir eso? Cuando te dice alguien, sorprendeme. ¿Qué dice? ¿A qué se refiere? Dale, ir, van a dirigo. Bueno, dale. A ver, sorprende. Vengo a ver. Lo que quieras. Les cuento de mientras tanto, a Quiroga que dice, lindos están saliendo. Gracias, Quiroga. Les cuento de mientras tanto, M&M Creaciones, bancando un toque, son fabricantes directos con una trayectoria de más de 12 años en el mercado textil. Trabajaron con un amplio surtido de cortinas prediseñadas de excelente calidad con los mejores precios. Atención especial a distribuidores mayoristas, cabañas, ramo, telero, clínicas, oficinas, institucionales, spy country. Tienen cortinas de gron labrado, yacar de poliéster, madras pesado con faldón, madras con gual blanco con botones, nido de abeja, gual bordado con faldón. Incorporan ahora un nuevo segmento. Ventas mayoristas de rollos de tela, pique estampado, tela nido de abeja. Tienen un servicio de asesoramiento integral pensado para nuevos clientes y nuevos emprendimientos. Podés contactarte con ellos vía web www.mmcreaciones.com.ar O vía Facebook, M&M Creaciones también están por Mercado Libre. Y diciendo al hombre, en nuestro programa tienen un 10% de descuento. Mirá vos. Le vamos a agarrar un masajito después de Tutto Beleza también a ellos. También, me parece bárbaro. Para les hagan un masaje. ¿Quieren? Dale. ¿Qué parte les gustaría más que les masajeen? Perdóname, están pidiendo de la cabina, Marce, si te podés correr un poquito más para atrás para no tapar a Pablo. Ahí está por la camarita. Es por el sombrero y es muy lindo el sombrero. Muy bueno ese sombrero. Yo me tapo tranquilamente por ese sombrero. Está muy bueno ese sombrero. ¿Vos te qué? Me tapo. Me tapo. Para que no te tape a vos. Ah, ya cambia. Estáis a la productora Pablo. ¿Y si te pones el sombrero a vos? ¿Qué? ¿Lo subimos a la mesa? ¿Lo subimos a la mesa, Pablo? Ah, no, pero no hagas señas raras. Sí, sí. ¿Cómo te fue la primera? Bien. No fue como a vos. Por eso volviste. Por eso volví. Mirá que bueno. Es ahora lo prohibido. Estuve viendo, vamos, ¿ya tenemos preparado el tema? Sí. Bueno, dale, a ver, música que le pone Marcela Wonder a este viernes por la noche, como todos los viernes en esta séptima temporada, 23 a 24 horas por conexión abierta. Bueno, dale, a ver, música que le pone Marcela Wonder. Cos I never change all my colors for you Take my love, I never ask for too much Just all that you are and everything that you do I don't really need to look I don't really need to look Where am I trying to I don't wanna have to go Where you don't follow I don't hold it back again There's passion inside I can't run from myself There's nowhere to go Where don't make me close on my door I don't wanna hurt anymore Stay in my eyes I stay in my eyes, stay in my eyes I stay in my eyes, I stay in my eyes don't fall away from me, no I have nothing, nothing free If I don't have you, 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 you You see through right to the heart of me You break down my walls with the strength of your love Oh, I never knew Oh, I can't remember it with you Without memory survive What I can hold on to I don't really need to look Very much brighter I don't want to have to go Where you don't know I don't hold it back again It's washing inside I can't run from myself It's all we don't know Well, don't make me I don't want to know I don't want to hold it for Stay in the sky Stay in the sky One last time I know you Don't you dare Don't walk away from me No Don't walk away from me Don't you dare Walk away from me I have nothing Nothing If I don't have you Radio conición abierta If I don't have you I don't have you ¡Ludia, Llega, Llega! ¿Sabes que te amo? Te amo, te amo, te amo, te amo y te amo Es un placer escucharte tu voz Con el aplauso del radio ¡Espersonante, impresionante! No, 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 no Por favor Aparte, Wendy Huston ¿Te acuerdas el primer día? ¡Cantate un tema! El primer día que viniste ¿Yo te acordás que te pedí el tema de Wendy? Sí, sí, sí. Me lo dije hace dos años. ¡Mabuloso! ¿Te acordás? Sí, cuántas cosas. Cuántas veces vino, un montón, ¿no? Te traje suerte porque después hiciste teatro. La verdad que sí, vos me lo dijiste. ¿Viste? Sí. Hiciste teatro y estuviste con Carmen en... En el verano. En el verano, con Carmen Marileri. Estuve tres meses en Carlos Paz, cantando. La verdad que fue una experiencia increíble y después estuve en un programa de televisión que también gané. Claro. Después de millones de programas que estuve, pude ganar al fin. ¿Cómo se llamaba? El de Guido Casca, que hice de Amy Winehouse. Sí. Y bueno, gracias... Yo lo vi ese programa. Sí, sí. Yo lo vi ese programa. ¡Ahí era! Yo lo vi ese programa. Sí. Y bueno, gracias a eso estoy grabando mi disco ahora. O sea, invertí en mi propia producción. He sido trabajando independiente, sola, pero con mucha garra. Y mañana es carnaval. Y haciendo todo. ¿Mañana es carnaval? ¿Qué? Carnal, carnal. Carnaval, digo. Mañana canto... Carnaval, dije, perdón. ¡Apretá el pomo entonces! Sí, sí, sí. ¡Mira, por favor! Sí, carnaval. ¿Por qué has dicho carnaval? ¿Por qué has dicho carnaval? Carnaval, sí. No, carnal, carnal. Ahora estoy en carnaval porque están saliendo cosas lindas. Mañana los espero a todos en carnal a las 22 horas. Voy a tocar con mi banda, voy a presentar temas no nuevos porque ya tengo un disco anterior, pero bueno, la gente que no me conoce. Niceto Vega y Humboldt. Es un lugar hermoso. Es un lugar hermoso. Las terrazas de carnal son gran conocidas como las terrazas de carnal. Vos sos muy carnal. Vos sos muy carnal. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Clau, te quiero contar una sola cosa que mañana es un día especial porque voy a estar invitada por Solange Freire que es una cantante que va a hacer un show en el Maipo. Y por primera vez voy a estar en el Maipo. Qué bueno. Ya sé quién es, sí. ¿Viste? Salió por todos lados. Sí, ahora me acuerdo. Hice mucha prensa. Sí, sí, que es un montón que no venía a nuestro país. Claro, vivía en España. Que vivía en España. Vive en España. Tiene dos hijos, marido y dejó la música. Sí, sí, sí. Que ganó hace poquito también un premio. Sí, en Got Talent. En Got Talent. Exactamente. Sí, en España Got Talent. Y bueno, ahora se vino para Argentina a su país a hacer dos Maipos. Así que la verdad que yo la felicito mucho y yo no la conocía y me invitaron. Así que... Qué placer. Vos sos de lujo. Amiga, sos de lujo total. Te quiero, te quiero. Sabés que te quiero, sí, de lujo total. Bueno, Orne, tenemos otro tema para qué debatir. Otro tema, sí un poco más para arriba. A ver. Vieron que existe un poquitito este tema del modelaje alternativo. Ajá. Hay mucha mujer, se trata un poco de la aceptación de distintos cuerpos que no están como mucho sobre el estándar de belleza. Ahora, ¿qué pasa con los hombres? A ver. ¿Qué onda? El modelaje masculino alternativo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Los desnudos masculinos son aceptados. ¿Vos te desnudarías, Hazali? ¿Pero qué pasa frente a la cámara, no? ¿El hombre con pancita no garpa frente a la cámara? No sé. ¿Por ejemplo? Yo creo que sí. Y yo creo que... Para mí regarpa. La pancita es buena vida, ¿eh? No lamentamos. Pero viste que siempre que ves una foto de un desnudo masculino, bueno, no pasa lo mismo con una modelo alternativa, que por ahí no tiene el cuerpo 90, 60, 90, súper flaca, que me parece que no tiene que ser así ni a gancho. O sea, está todo bien. ¿Qué pasa con el hombre? Que si no es muy flaco, no está súper marcado, no hay fotos de desnudos masculinos con pancita, ponemos. A ver qué dice la Salomón. Mirá, poneme los obvios que la Salomón nos mandó cinco obvios acerca de... Es un buen puto. El hombre también tiene... A ver qué dice la Salomón. Es un buen puto. A ver qué dice la Salomón. Bueno, los desnudos masculinos ahora se están viendo un poco, digamos, se están consumiendo, pero siempre el desnudo femenino fue el que más, este... Bueno, a los hombres les encantó, ¿no? Y lo consumen un montón. Vamos con el otro. Sí. A ver, eso seguro. Es mucho más armónico el cuerpo de una mujer por cuestiones físicas obvias. Lógico. Pero el hombre también tiene un montón de cosas. Yo igual... Por ahí la mujer... Igual yo te digo, yo sufro el tema de la pancita, a mí me jode igual. A eso mismo voy. Sí, a mí me jode. El hombre tiene como esa bajada de línea. Somos todos lindos igual, sí. No solamente la mujer la que tiene esa bajada de línea estética, que tiene que tener el cuerpo perfecto. Al hombre también le pasa. Y bueno, justamente el modelaje que es lo que más representa esto... ¿Qué pasa con los hombres y la pancita? No sé. Chicas, déjense a romper las bolas. Se suman tenudos masculinos con pancita. ¿Por qué no? A ver, ¿qué más dice la segunda? A ver, vamos al segundo audio. El hombre con pancita no garpa. No, no, no. Uy, dice todo lo contrario. Mira. Que tengan buenos abdominales. No garpas, Leo. Si no, con pancita no vamos. Señora, yo le quiero decir una cosa con todo mi respeto. ¡Ay! Si usted tuviera pancita y le dijeran, usted no garpa porque tiene pancita, estaría muy indignada saliendo por las redes haciendo quilombo. Extinguida está, por eso. Un besito para... Me gusta la pancita. Vamos con el tercero. Sí, la masturbación siempre fue... Ah, no, pero acá vamos a jugar. Ah, acá en barba. ¿Qué pasó acá? ¿Está chequeado esto? ¿Qué pasó? Ah, no, 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 bueno. Ahora vamos a hacer... Sobre esto vamos a jugar. ¡Vamos a dar un calor así! Acá para no me la contar. Para que me voy a preparar. A su banchillo le vamos a jugar. Acá se le va a preparar. Y ella comienza a cobrar los manillos. ¡Ya les saqué los caros! ¡Ya les saqué esto! Bueno, la cosa es así. Ustedes saben que... Lo que es el maniquillano saben lo que es. ¿Qué cosa? Ah, el maniqueno. Bueno, en un momento... ¿El qué? Vamos a empezar. El maniquin chale. Chale. ¡Ah! Te quedas quieto. Yo te quería decir durito porque me sentí como mal. Tranquilo. Ya no. Ya no. Vamos de a poco. Vamos de a poco. Vamos a calmarnos. Vamos a hablar de la masturbación, de todo lo que sea. Hablar libremente, hacer como un debate. En algún momento va a sonar un cornetazo. Cuando suena el cornetazo hay que quedarse en la postura de cual estamos hablando congelado, discutiendo acerca del tema. ¿Ok? Vamos. Ok. Está Betún. Está Betún. Bueno. ¿Pero cómo era? Plantea el tema primero, Nela. Y escuchamos el latín. Vamos a plantear el tema. A ver. El tercero. De acá. Está socialmente aceptado que la masturbación masculina existe. ¿Qué pasa con el tabú de la mujer que no quiere reconocer la masturbación femenina? A ver, ya Salomón. ¿Qué pasa? A ver. La masturbación siempre fue, digamos, más para el hombre. Siempre se puso que era solamente del hombre. jajaja. 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 A ver el otro. ¿Pero por favor? La mujer no puede salir y decir, sí, yo me masturbo. ¿Pero por qué no? ¿Vos te masturbás? ¿Qué soy yo? Pará, pará, pará. La carita. La carita. No, no, me mató. No, ya está. Ya contestó. Yo soy hombre y no salgo a decir por el mundo que me masturbó. ¿Por qué no me masturbás? ¿Pero hay algo como que el hombre tire? Sí, detiene. Tú, no. No, no. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Cuando sonaron, cuando sonaron. Cuando sonaron, cuando sonaron. Cuando sonaron, cuando sonaron. Que boludo, mamita, querido. Acá es virgen. Acá es virgen. Acá es virgen. Acá es virgen. Igual yo no recuerdo. ¿Y sos virgen? ¿Y sos virgen? Tu carita. Tu carita fue terrible. Yo te hice la pregunta como para que estalles con algo. Vámonos, hagamos de cuenta que esto nunca pasó. Marcela, vos te masturbás ya. Dale. Vos te masturbás, vos te masturbás, vos te masturbás. Ahora sí. A ver si lo hacemos más rápido. Vamos, dale. Los talks. ¿Ustedes consideran que tienen talks? Un talk tuyo, por favor. Y uno, contame el tuyo. Yo te cuento. Yo soy obsesivo, por ejemplo, con la limpieza. Yo con la llave de gas. Es terrible. Y la de la puerta. Me voy, cierro con llave, salgo, vuelvo, toco el pinoporte, pongo, salgo. Yo te lo conté. Es que no sé. ¿No tenés alguna de esas manías, viste? ¿Qué? No es tropeón y le cuento lo que acaba de decir. No podemos decirlo. No, Marcia. ¿Viste que a mí me tienes obsesiones de algo a veces? Sí. No, yo no tengo. No, yo no tengo. No tengo ninguna manía. No te creo. Casi. Tengo otra cosa. Eso no es una manía. Eso que te explica los huevos, Claudia. No te habla y te interesa. Yo quiero responder, pero también... Eso es lo que explica y hay que rascar. A ver, no sé. Cuando quiera. No, es que no. Te juro que no sé. De verdad, quiero contestarte. No, no, no. Porque quiero decirte de verdad. Es cierto. Tarea para el hogar. Cada uno tiene que poder reconocer cuál es su toque. Ah, bañarme en la bañadera. Ah, bueno, eso puede ser. O sea, no, no. Ducha no. No, no. Bañadera, bañadera, bañadera. Claro, claro. Hacerte la cosa. Bañadera, bañadera, no bañadera de ducha. Claro. Bañada, claro. Agua. Agua. Esa. Agua. 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 Esto es divertirse hasta ahora. No, chica, por favor. ¿Le gustó, Fefe? Excelente. Lo está disfrutando que le loco le digo este. ¿Qué voz? Es el tipo que se... ¿Qué tiene vos? ¿Qué voz? Muchas voces diferentes. O sea, ¿vos de quién haces, Fefe? Por ejemplo, él te puede traer a... A Pablo Escobar desde la tumba. A ver, dale, dale. A ver, dale, dale. A ver, dale, dale. Berraco, estoy cansado que a estas horas usted y todos sus compañeritos de radio me vengan a hacer a mí hablar como un berraco. Y está bien, tiene razón. Mirá Luis Enrique en lo que sigue. Luis Enrique no puede pasar. Le vamos a regalar un masaje de tuto, belleza, estética y belleza integral. Un lugar para renovarte, relajarte y realzar tu belleza. Estética, facial y corporal. Conocina, aparatología. Radio, frecuencia, ultracavitación, punta de diamantes, masajes, reductores, afirmantes, tratamientos anti-age, rosacea, perdón, belleza. Respire, respire. Esto es todo lo que hace tanto en un solo lugar, que es increíble. Unas esculpidas, todo, la ceja, todo, todo en un solo lugar. Encontralos en tuto, belleza, por Facebook, por supuesto. Y ahí, si nombrás nuestro programa, también tenés dispuesto. Así es. ¿Qué me ibas a decir? Le mandamos un beso muy grande a Graciela Muti, que nos está escuchando desde Lanús. Dice que le encanta el programa y que le encanta el programa. Hoy estamos divertidos. Ayer fui a verlo prohibido, espectacular, se los quiero recomendar. D'Artés, Díctor Alessandro, en el Teatro Apolo. Y Alejandra Radano realmente excelente en la obra. Ay, qué divina, ella hizo cabaret. Ella hizo, claro. Muy laiza esta, ¿viste? Sí, hermosa. Ella es muy laiza, mire lindísimo. Hablando de lo prohibido, ¿qué es lo prohibido para ustedes? Si es que hay algo prohibido. Perdón, estoy tentada, ya terminó el marequete. Ella seguía flipando. Vení, Cristina, vení, Cristina, presentate ante la gente. Vení, Cristina, vení, Cristina. Vení, que la gente te quiere ver. El marequete no, pero ella quedó como marequete. No era que vos te tenías que quedarte duro, era nosotros. Este va duro. Se fue, se fue, mirá. Señora productora, lo prohibido nuestro es nuestro asistente. Ya está. ¿Qué es lo prohibido tuyo, Pablito? Si tuviera, si había algo prohibido. No, no, no. Las cosas más divertidas son prohibidas. Son prohibidas. Porque esto trata la obra, ¿no? De un poco empezar a imaginarse un poco de que él, ella, tiene un afer con el hijo del marido, que no es propio, ¿no? Bueno, y es re prohibido. Es re prohibido esas situaciones, viste, que vos decís, ¿cómo voy a salir con el hijo, por más que no sea la madre, con el hijastro? Y el marido teóricamente se murió, y entonces ella empieza a salir con el hijo, y de pronto el marido, no le voy a contar, pasa algo que te dice, che, estará bien o estará mal lo que está pasando, ¿no? Por eso es que es algo prohibido a veces, que es lo que plantea un poco la obra. Qué bueno las obras que te hacen pensar. Sí. Qué bueno las obras que te hacen pensar. Recién fui a ver a Ana Frank, al 25 de marzo. Ah, sí, tengo ganas de verla. Está hasta el 30 de julio. Está hasta el 30 de julio. Podemos ir a verla, sí, estamos acá. Y si no, podemos ir a ver 5ab.com. Yo te quiero ver. Yo te quiero ver. Falta ella. Reconozco que te voy a ver. Claudio vino dos veces, ahora estamos los domingos, a las 20 horas. En el Teatro Buenos Aires, Rodríguez Peña, 411, estás invitada. Ahí nomás me... Sí, sí, gracias. Yo les puedo decir que hay un beso, pero un beso de Pablo, del señor Pablo, impresionante. Ah, te gustó en serio. Yo les puedo decir que pasan por el beso. En realidad la... ¿Viste como todo el mundo se ratonea con ese beso? ¡Me gustó! Bueno, la próxima que tenemos para debate. La mujer que se chonguea con cierto tipo de besos. Hay muchas mujeres. Muchas mujeres y muchos hombres que... A ver, bueno, sí. Hay muchos que también se chonguean. Sí, claro. ¿Chonguean en los que se calientan? Se calientan. Claro. ¿Vos qué me dices dónde? Yo soy. Yo soy de un lugar... Acaba de llegar del Paraguay. No llego. Allá cómo se dice chonguear. No sé, no sé. ¿Cómo se dice calentar? Calentar. Me recalienta y listo. Es trambólico. ¿Cómo? ¿Él te calienta? No. ¿Cómo dijo? No me hagas. Prendeme el aire. Se calentó. Se calentó. No, me senté colorada. Muy colorada. Demasiada. Es genial ponerse las pilas hasta ahora. Sí, bueno. Quería decirte algo. Nos verá todo el elenco. Sí, sí, sí. Porque nos falta eso. Me encantaría. Les cuento un poquito más de la obra, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. La obra es una... Porque se me quedan colgando. Claro. Es una despedida de solteros de cinco amigos. Uno de ellos se casa con una mujer. El nombre 5gay.com. Ese es mi personaje. Se va a casar. Se va a casar. No se casó. No, no. No le dejé. Dejale, claro. Claro, la despedida de solteros. Y, claro, los amigos le empiezan a decir, ¿por qué te casás con una mujer si te gustan los hombres? Y empiezan a tener diferentes sorpresitas para este personaje que hacen que sea una comedia dinámica. Sorpresitas. Sorpresitas. Una comedia dinámica. Todo viene con sorpresas. Muy divertidas. No es lo mismo sorpresas que sorpresitas. Que sorpresitas. Muy divertidas. Una espectacular actuación protagonista de Cristian Quiroga, la de Escoce. Sí. Impresionante. Y muy bien acompañado por Elías Córdoba, Javier Guerrero, Gonzalo Guerrero. Son hermanos. Yo, que estamos en Dentro de los Cinco. Y las participaciones de Marcos Colmayer. Queda muchísimo que hablar. Sí, es el que se incorporó nuevo. No, no, no. ¿Cómo se llama el pelado? El pelado. 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 Y, por último, hay un reemplazo que lo hace Argentino Molino. Un chico que es muy bueno. La verdad que es un gran actor. Estuvimos ensayando toda la semana. Mirá qué bueno. Sí, estuvimos ensayando específicamente esa escena. Y, bueno, son bienvenidos nuevamente. ¿Qué días? Perdón. Domingo, 20 horas. Rodríguez Peña, 400. Vamos. Muy bueno. Por favor. Para reírse y terminar el fin de semana con muchísimas. Estamos próximos a cumplir un año. Ya. Hasta domingo, sí. Y, bueno, desde nuestra posición en el teatro semi comercial, semi independiente. No sé, no sé, autogestional, para llamarlo de alguna forma. Estamos muy contentos de poder cumplir un año en Calle Corrientes, viendo que hay obras con presupuestos mucho más grandes, con figuras mucho más grandes, que no superan los tres meses. Pero viva que en el mismo teatro estas confesiones, ¿no? De las chicas de... Entraron hace poco. También muy contentos de Calle Corrientes. Sí. Ah, eso se viene a lo mejor. Sofía Gala. Es nuevo lugar, ¿no? Se renovó. Se renovó. Se renovó. Se renovó. Se renovó. Sí, se renovó. Que toda la entrada roja, exacto. El lugar ahí estuvo desde siempre, fue todo, hasta fue un cabaret. Sí. Bueno, el que siempre se renovó es Guía Durán. Por eso es que estamos ahí a la gente. La música preparada de Guía Durán, entonces, que estuvo entre los cinco sagrados con su tema, palabras, con un, este, dentro, que está dentro de un CD que se llama Apuesta por la Paz. Y, Leo, no, me estás escuchando. Me estás mandando un WhatsApp a él para que te dé un beso, ¿no? Está marcando tarjeta en la casa. Está marcando tarjeta en la casa. ¿A quién? Decíselo. ¿A quién? Claro. Decíselo. Póneme, entonces, palabras de, subíme bien, subíme bien, con las palabras de decir, mirá. ¿Y tal o con esto? Ahí está. Un clásico. Lo siento, eh. ¿Lo estás sintiendo? Mejor que no me dé vuelta, entonces. Ya me quedé duro. No me digas estas cosas un viernes a la noche. Te voy a pasar un infarto, ¿no? Mirá, mirá cómo te quedás. Se la agujerió toda la revista. Ay, Dios. Dios, buen infarto. Bueno. Buen infarto, eso. Ian Durán, lo encuentran en las redes sociales, una sección vintage que pasó por este programa y apuesta por la paz. Me quedé pensando en el nombre del, del, ¿cómo se llama? Del material, ¿no? Este se llama Palabras, este tema en especial, ¿no? Bueno, ¿ustedes apuestan por la paz cuando decís apuestar por la paz? ¿Es verdad que hablábamos de la semana pasada, no? Si tuvieran que decir, cada uno apuesto por la paz con esto, ¿qué es lo que diríamos? Claro, como ¿qué harías por la paz? ¿Qué harías, claro? ¿En qué contribuís vos por la paz todos los días? A ver, si tuvieras que decir algo, a ver. Y con saludar a la gente que es suficiente. Un saludo. Ahí va. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Ahí ya estás construyendo tu granito de arena para generar algo bueno en el otro. Y sin siquiera decir, bueno, no quiero dar tanto. Bien ahí. ¿Vos sé? Yo con mensajes positivos, siempre lo hago desde el Facebook, tratando de dar una palabra y tengo la suerte que a veces quizás me responden y me dicen que, mirá, justo... Gracias, lo necesitaba. Es un pausatrario, ¿no es cierto? A todos nos gustan que no digan cosas. Sí, es obvio. Entonces, contribuyo desde ese lado. Yo discutía con uno de los chicos del... No, no discutía, mentira, del elenco que vamos a estrenar en el Teatro Columbia. Y yo decía, no le puse, por ejemplo, uno de los... Somos cuatro, ¿no? Pero hay dos que me ponen muchos me gusta en la foto, pero viste que te suelen poner alguna acotación. Entonces le decíamos a este que no nos ponía me gusta, volviendo a lo que decía, ¿no? Bueno, che, dice, tampoco se van a fijar porque los quiero porque les ponga me gusta. Y los tres contestamos a lo que dijo ella. Es tan lindo que a veces alguien que te quiere te ponga un me gusta en la foto. O te ponga, aunque sea un comentario absurdo, lo que sea, pero como diciendo, mirá, lo vio, me apoyó, ¿entendés? Estamos hablando cuando tiene que ver con trabajo, ¿no? Sí, 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 obvio. O cuando vos subís a las redes, algo que también es lindo, ¿no? Vos son... Hoy en día, volvemos al tema inicial de las redes, estamos buscando todo el tiempo eso. Estamos tan acompañados y tan solo que todo un me gusta es lo que estás buscando por el tiempo. Es una... Que es lo mismo que venga uno y te diga, che, ¿estás bien? Y te toque... A mí me encanta esa cosa. Hoy es un like. Un que me digan que es una... Tal cual. Para mí es una gilada. O que te digan que eso es un ridículo también, caer en el ridículo, que digan, ah, mirá si porque yo te diga que me gusta algo te va a hacer bien. Sí, a mí me hace bien. Obvio. Obvio. ¿Por qué no? ¿Vos con qué contribuirías? A mí me pasa que también está bueno apostar por la paz con uno mismo, ¿no? Porque si uno no está en paz con uno mismo, como que vas chocando contra todo, vas rebotando contra todo lo que se te pone enfrente o al costado o que te rodee. Es verdad. El estar relajado, el buscar e intentar estar relajado y transmitir eso al otro. Lo que la gente va como con una tromba por la calle, por la vida, por todo, es como bueno, transmitir un poco el... Bajá. Pará un poquito. Bajá. So. Sí. Eso es importante. Bueno, yo lo estoy haciendo todos los días desde hace bastante tiempo, que es ir al hogar de mis abuelos. Ahora mi abuelo solo, pero voy a cantar, estoy con ellos, voy a almorzar, a veces a cenar cuando puedo, después, bueno, escribir cosas en mi face. Es un mimo que haces y te haces también, ¿no? Es que a mí me encanta, de verdad. Aparte, o sea, siempre lo hago y, o sea, no tengo que demostrar lo que lo hago porque la gente que está ahí me quiere y yo también, son todos mis abuelos. Y después, otra de las cosas, bueno, escribir mis canciones que tienen también un sentido de paz interior porque eso también se aprende y se construye y también el poder dar ese mensaje positivo para las demás personas que realmente lo necesitan, que somos todos. Porque todos en algún momento necesitamos una palabra de fe, de esperanza, de paz, de que todo va a estar bien, que en realidad ese es mi lema también de vida. Hay un montón de cosas que hago con la música y cuando hablo y cuando me llaman mis amigas o necesitan un consejo o cuando no son amigas también. La semana pasada hablábamos un poco del teatro, donde el teatro sanaba, ¿no? Yo creo que también la música es parte de eso. El arte. El arte. El arte en general, ¿no? Es un canal de tierra que todos tenemos y cuando a veces uno, no sé si les pasa a todos, ya no, nos vamos a ir cantando con Marce con un tema de ella, obvio. Y no te estaba mirando, pero estaba atento. Bueno, lo que pasa es que cuando uno está acostumbrado a hacer tele también, y esto ya uno tiene 15 años, por Dios, me sentí tan viejo, les cuento, ayer, a la carrera donde ya me abrió y hicieron un programa. Te tiré a todo, te tiré a todo. Porque resulta que, vos sabés qué, cuando me lo encuentro a D'Artés, los hijos de D'Artés tienen la misma edad que los míos. Entonces, le digo, ¿te acordás cuando comíamos en un restaurante de La Costanera, en Rodizio y todo? ¿Te acordás? Se acordaba de todo. Sí. Pero cuando me hace así y me presenta al hijo. Dos metros. Dijiste, este, pibe. Dame, dame, que me tiré a los huevos. Dije, qué viejos estamos, hermano, no puede ser esto. ¿Cómo que va a ser tanto el tiempo, no? Por eso la revera, sí, ¿no es cierto? Y por eso sí, porque me va a comer, checho, gracias a la gente de Fargo y Sabana por la ropa y a Rodrigo Reyes por los zapatos. Y a Fabio Cuchini, ya lo dije, ¿no? Sí, ya lo dijiste. En el vivo, ¿no? En el vivo, en el vivo, en el vivo. En el vivo. ¡En el vivo! ¡En el vivo! ¡En el vivo! ¡En el vivo! Un abono a los pastores. Recuerden que usted nos puede ver ahora, el programa lo suben a YouTube, lo pueden ver todas las veces que quieran, porque está en el canal de YouTube. Si no, está en nuestra fanpage. ¿Cuándo se sube ahí al canal? A la hora del vivo ya está arriba. Perfecto. O sea que en una hora nos ves. Y si no lo encontrás en nuestra fanpage, ¿no? Es así nomás en Conexión Abierta. Así es, en Facebook. ¿Nos podés mandar un tweet? ¿A dónde? Arroja, si nomás toqué. ¿Qué pasa? Y WhatsApp, quiero WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. 11, 60, no, 26, 63, 11, 40. ¡Me lo prendí, no me dedito! ¡Vamos, todavía! Bueno, chicos, Marcia, un placer. Gracias, gracias por invitarme. Sabés que te quiero mucho. Eso es proposta. Has venido al programa mío de la tele, también has venido. Siempre estás y estoy, que esto es lo importante. Y es importante esto de estar, ¿no? Y que uno esté. Está bueno. Paulita, así que vos también. Vivimos aquí ahora y hoy, viernes a la noche, es un placer de tu invitación. Por eso estoy acá. El mañana no es de nadie, chicos. Exacto. No, el presente es hoy. Exacto. Ahora. El ahora. El pasado ya fue. Y el futuro es incierto. Exacto. Obviamente. Bueno, gracias. Hacemos tu invitación para el pedido. ¿De quién puede ser? Yo sé, tipo, que puedo hablar así. Matilde O'La Lincha, ¿acordás? Ah, de noche. Podemos despedirnos, pero despedirme hasta la semana que viene a las 23 horas después cuando yo te diga. Ahora va a cantar y ya. Ay, se estalló. Se estalló, se estalló. Se estalló. No lo quiero tanto. Mirá que loco. Nos conocimos en una terraza interna los dos escapándonos de clase. ¿Qué pasa con las terrazas? ¿Qué pasa con las terrazas? ¿Qué se hace en las terrazas? ¿Hace chanchadas o está en las terrazas? No, 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 de ninguna manera. De ninguna manera, pero por algo así. No con vos. No, de ninguna manera, no con vos. Ahora, eso ya es un mundo. Eso no se sabe. Y mirá hoy, tantos años después, divirtiéndonos con un micrófono en el medio. ¿Qué? Buah. Sonó horrible. Sonó horrible. Señora, es él. No sé, pero no me existes, por favor. Nos vemos en esta semana que viene. Bueno, un placer, porque esta es una chica de Quiroga también. Sí, está muy bien. Un placer, tus alegrías son las mías también. Gracias. Los aves. Mi despedida, fin. Mi despedida. Chau, chicos, hasta la semana que viene. Bueno, recordá que nos vamos a encontrar el viernes próximo por www.conexionabierta.com.ar Para toda América, hoy nos vamos con tu música. Renacer, del disco Renacer 27, y vengan mañana a Carnal a las 22 horas. Perfecto, buen fin de semana. Que todos renazcan todos los días pensando en el amor. Amén. Y gracias a Cristian Quiroga. Che, está chupando mucho el puro. Sí. Vamos. Lo nombramos siempre. Mal. Lo que vamos a dejar los orejos. Muero en un grito constante y no veo y no puedo respirar. Parece que un ángel protege mi alma. Busco recursos allí en los sueños para poder volar. Y vuelo más alto, sé aterrizar. Vuelvo desnuda en cuerpo y alma mirando el más allá. Parece que hay vida en la oscuridad lejana. Que se abre cuando cierran los sensores. Esta supuesta realidad. Después de un minuto en silencio recuerdo hasta donde pude llegar. Naranjas gigantes, un mar de secretos. Del agua parece una puerta. Del agua parece una puerta detrás de ella. La verdad, una tribu baila. Es tan natural. Y vuelvo desnuda en cuerpo y alma mirando el más allá. Parece que hay vida en la oscuridad lejana. Que se abre cuando cierran los sensores. Está supuesta realidad. En el presente hay una lágrima cayendo. Y en el cielo el sol saliendo. La armonía de la vida. La armonía de la vida, un nacimiento. Somos protagonistas de nuestra historia. No me digas que no es cierto. La magia va creciendo. Vuelvo desnuda en cuerpo y alma mirando el más allá. Parece que hay vida en la oscuridad lejana. Que se abre cuando cierran los sensores. Está supuesta realidad. Vuelvo desnuda en cuerpo y alma mirando el más allá. Parece que hay vida en la oscuridad lejana. Desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite Conexión Abierta. Y a Radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Solo para vos. Desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite Conexión Abierta. Conexión Abierta. Interamericana. La Radio de la Guay. Todos. Residentап La Radio de la Guay. Antes de la ciudad de Buenos Aires. Conexión Abierta. La Radio de la Guay.